...muy crítica y muy difícil, nunca se las he contado a nadie. Pero yo quiero declarar en esta mañana, que aquellas personas que han oído el mensaje y empiezan a trabajar en el mensaje, a no dejarse llevar por la inclinación de las costumbres, a estar pidiendo a Dios las cosas, porque no funciona así. Ya las cosas tienen una orden dada, tienen un tiempo, para cada día es parte de Dios, para cada uno de nosotros. Simplemente las instrucciones son creer, determinar la cosecha y cuidar la semilla, no volver a pedir lo mismo. Yo quiero declarar que los que funcionen en ese principio, y especialmente los pastores que reciben los mensajes y hacen el intercambio, yo quiero declarar que la misma unción que ha estado a mi favor, es de cada uno de ustedes. Gracias. Fica conmigo, recibo. Recibo. En el nombre de Jesús. Decreto eso, lo declaro, y recibo a Dios. que en los próximos meses vamos a recibir noticias de pastores que hay aquí y líderes que hay aquí, que van a dar testimonio de cómo, a partir de hoy, su vida, su familia y su ministerio han cambiado. ¿Qué? Qué bueno. No, no creo. No, no creo. Es el nombre de Jesús. No, no creo. Le hablo a tu dinaja, porque en tu dinaja está la guía. Amén. Amén. Le hablo a tu vasija, porque en tu vasija está tu aceite. ¿Veiste? No, no. Para que esa guía nunca se, nunca. Ni esa tignaja, ni esa vacija, escasez, nunca. Siempre, cuando, tú funciones conformes a los principios del reino. Amén. No más quejas. ¿Vivo? No más quejas. No más peligro. Amén. Solamente buscando dirección de Dios. Amén. Para estar en el momento preciso, en el tiempo preciso, con la gente precisa. Gracias, Padre. Recibo que está en la casa. Gracias. Amén. 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 Gracias.